Amigos de Nuevo León, este próximo viernes 10 es un día muy importante para Nuevo León, ya que vamos a debatir los candidatos a gobernador en el TEC de Monterrey. Es muy importante que ustedes lo vean, comparen y elijan. ¿Quién puede hacer a Nuevo León más seguro? ¿Quién podrá conseguir los empleos que tanto necesitamos? ¿Quién le podrá devolver a Nuevo León el lugar que se merece? Ustedes van a elegir a quien llevará seis años el rumbo de nuestra casa. Hay algunos que no toman esto en serio. La candidata del PRI no ha confirmado si va a asistir al debate y, honestamente, así no somos los de Nuevo León. Nosotros le entramos a los problemas de frente, no los evitamos. Ivón Álvarez no quiere debatir con nosotros. ¿A poco ustedes contratarían a alguien que no quiere ir a su primera entrevista de trabajo? ¿Contratarías a quien se queda en su casa? Les pido que le escriban, que le llamen, que le digan a Ivón Álvarez que sí vaya al debate. Nuevo León necesita escuchar a todos los que quieran gobernarlo. Amigos, soy Felipe de Jesús Cantú y los invito a que vean el debate. Comparen y decidan bien a quién quieren para gobernar Nuevo León.